Música Pues un club de empresarios en el cual nos reunimos pero para formalizar lo que son relaciones personales entre los empresarios Y por eso quien viene y participa con nosotros es normalmente el dueño de la empresa Pues en Málaga llevamos ya 8 años, en Marbella llevamos 4 y en Córdoba llevamos 8 meses actualmente Es decir, entre los 3 hemos pasado ya de las 260 empresas Solamente se incorporan un máximo de 2 empresas por actividad Entonces hay muchas actividades que están bloqueadas y que tenemos lista de espera Por suerte es lista de espera para incorporarse Realizamos 4 eventos al mes, un desayuno, un almuerzo Un evento en una de las empresas de nuestros empresarios, valga la redundancia Y otro evento que es exclusivo para 10 empresarios que es un almuerzo Esos son los 4 eventos que se organizan mensualmente en cada uno de los gastroclubs Pues sitio de referencia aquí en Puerto Banús Y como no pues teníamos que estar nosotros aquí con ellos Es más, estamos gastroclubs empresarial Marbella y gastroclubs empresarial Málaga Es decir, ahora vienen 2 autobuses que estarán al llegar para incorporarse también a nuestro almuerzo mensual Y ya te digo, en las mejores instalaciones que hay en Puerto Banús Porque al final hoy lo que vamos a hacer es nuestro almuerzo navideño Y bueno, pues vamos a almuerzar y a echar un ratito bueno Todos los empresarios que estamos hoy en el almuerzo Que el año que viene, si Dios quiere, tiene que ser mucho mejor que estos años Para dar siempre que, como digo yo, pensar en positivo Vamos por el 2023 Sí, sí, que nos veamos en muchos eventos Eso es muy buenísima señal Gracias por ver el video Hola, buenas tardes Mi nombre es Gerard Perat Soy miembro del gastroclub de Marbella Estamos ahora en un evento de gastroclub aquí en Puerto Banús Y aquí nos hemos juntado el gastroclub de Málaga y el de Marbella En el cual también somos socios en los dos gastroclubs Es un club empresarial en el cual se generan muchas inercias entre empresarios Sí, es cierto que solo puede haber dos empresas del mismo sector Por eso se generan ese tipo de sinergias Mi empresa se llama Cosit Projects, Cosit Technology Nos dedicamos al marketing y a la digitalización de empresas Digitalización de empresas desde automatización de procesos Desde licencias, somos partners de Microsoft, partners de Cisco Hacemos un estudio previo de las necesidades que tiene el empresario Y del estado de la empresa Tanto a nivel de automatización, de implantación de inteligencia artificial Y de ciberseguridad Y luego tenemos la otra rama que es el marketing Que lo que hacemos son redes sociales Llevamos webs de cuentas medianas, pequeñas Y, bueno, de mediana y pequeña empresa Estamos en todos sitios, pues estamos en Facebook Estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn Y luego en nuestra web, que allí es donde ofrecemos todos los servicios También somos digitalizadores, por lo tanto podemos gestionar todo el tema del kit digital Con empresas Y luego, como últimos proyectos, pues estamos trabajando con una empresa de Alicante Porque trabajamos a nivel nacional Esta empresa en temporada alta tiene alrededor de 500 trabajadores Y nos encargamos de la digitalización de toda la empresa Con dos cooperativas de transporte también estamos trabajando Estamos trabajando también con grupos de Madrid, con grupos de Sevilla Estamos trabajando a nivel nacional El tema del metaverso es un tema que está ahora de moda Lo que tenemos que tener claro es que no es el metaverso Sino que hay muchos metaversos Y el gran problema, el gran hándicap del metaverso Es cómo viajamos de un metaverso a otro metaverso Con una buena experiencia de usuario Los metaversos, al fin y al cabo, están generando, están en construcción la mayoría Y hay empresas, sobre todo grandes, que están apostando mucho por estas nuevas tecnologías Pero, aparte del metaverso, lo que es igual que las criptomonedas Nos tenemos que quedar con la tecnología Hoy en día, la mayoría de las empresas están trabajando con tecnología de los años 90 Y no están usando tecnología actual Por lo cual, es muy complicado O necesitamos tiempo para acostumbrarnos a sacar este tipo de tecnología O a, como se dice ahora, a democratizar lo que es la tecnología para todos los usuarios Y ese, en parte, es nuestro trabajo De digitalizar a las empresas y hacer lo más fácil posible con las últimas tecnologías Acaban de otorgarles el premio Pues yo quiero que seas tú el que nos dé los detalles de este gran premio Que ha obtenido a nivel de Andalucía Yo soy el director general de Microtecni, el servicio técnico Mi nombre es Juan Francisco Mancilla Pareja Y Microtecni es un servicio técnico malagueño Que hoy en día está por toda España dando servicio a todos los españoles Pues nada, muchas gracias Nada, el tema es que por nuestra empresa ya 28 años Se hace la cuarta edición de los premios Andalucía Los 20 empresas, cada una en su sector Que han sido destacadas este año 2022 Y nosotros hemos sido galardonados como mejor servicio técnico de Andalucía Y para nosotros ha sido un orgullo y un reconocimiento A tantos años de esfuerzo y dedicación Y la verdad que nada, agradecérselo a la autoridad De la Junta Andalucía que estuvieron todas con nosotros Y a la razón por supuesto Y nada, muchas gracias por este acogimiento que me dais Muchas gracias 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 por ver el video.